¿Qué? ¿Qué perra? Tu perra Chanfles Quiero decir Chanfles Ok, se puso áspera la cuestión Hola, yo soy Valen Yo soy Sofí Hoy tenemos una nueva emisión de Valen y Sofí investigan Hoy tenemos la pareja Muy pedida Muy pedida Y muy, muy querida por este canal también Que son Marti y Benza, Luli González Nos hicieron un montón de pedidos Nos mandaron mensajes De todo tipo para que realmente Quieren saber si Martuli es real Y yo les voy a decir una cosa Voy a poner todos mis sentidos Todo mi... ¿Cómo era mi lesb... Lesb... Lesbintiva, no me acuerdo Investiga lesbi No Investiga... ¿Cómo era? Investiga viana Investiga viana Voy a hacer la investiga viana Para poder resolverte este caso Que está aún sin resolver Aún sin resolver Aún Pero antes, si estás suscripta Muchísimas gracias por estar suscripta Gracias, gracias, gracias Si no, suscríbete Puedes hacerte miembra del canal El contenido va a seguir siendo siempre gratuito Pero ayuda un montón Si no, comenta, compartí, ponle like Lo que quieras Y vamos a dejar una encuesta En la pestaña de comunidad A ver si les parece Que después de este video Es real o no O sea Se viene un video impresionante Alá, en la pestaña de comunidad O que comenten abajo del video Comenten 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 abajo del video Es verdad, sí, sí, sí Mejor sí Sí, mejor en el video Dejen Sí, perdón Comenten abajo del video Comenten abajo del video Bueno, vamos a arrancar con un ya conocido rapero para nosotras Me encanta Vamos a arrancar con Martín el rapero Invencible ghost Invencible ghost Gracias por todo el material que nos das para investigar Gracias Vamos a arrancar con él Yo quiero decirles que nuestra instalación, nuestra base, nuestra lesbobase Tiene dos, cuenta de dos monitores Entonces van a ver una viendo para allá, otra para allá Todo actúa a vuestra disposición para poder lograr el resultado deseado La lesbobase Es la lesbobase Eso es una tarada No Ay ¿Qué? Aguárdame, aguárdame, aguárdame ¿Qué? Ya tan pronto Ya tan pronto Arranca, ¿querés tener hijos conmigo? Luli y Marti Luli no puede dejar de sonreír Digo, Marti no puede dejar de sonreír Porque Marti nunca dejó de sonreír Bueno, no sé qué decirles Bueno, es muy pronto Es muy pronto, es muy pronto ¿Qué pensás? No, es una pregunta muy pronto Hay dientes Hay muchos dientes Se está, hubo grito cetáceo Quiero decirlo Pone para atrás Hubo grito cetáceo Un segundo Para arriba Ojo Sí, obvio Le contesto Sí, obvio Ahí está, tuyo Sí, obvio Por eso Ok, listo Va, seguimos Ya arranca Miren cómo se miran Observación Mirada Mirada Sonrisas Complicidad Grita, complicidad Pero también podrían ser amigas Sí, perfectamente Lamentablemente tenés razón Porque eso es muy lindo Ahí hay descarga de tensión mediante la risita Ya todos sabemos que la risita descarga tensión Así que acá hay algo oculto Vamos a ver Sí, bien podrían ser mejores Sí, también Bueno Nos encontramos aquí Tengo buenos trabajadores Los formatos Pero la historia Un poco más cambiada No, no, no Qué decirles Bueno Bueno, slime Slime es un elemento Muy erótico Porque está esta cosa Del juego Con las manos De la sensación Física Corpórea Ojo Jugar al slime No Jugar al slime Es border Es border No sé Sí, yo y el slime Lourdes González y Martina Benza Igual el ritmo de Martín me mata Me mata, me mata Invencible Ghost Sos lo más Invencible Ghost Es muy bueno Invencible Ghost Llámalo para un divista Pero no de una forma normal Sino musical Pero no de una forma normal Sino musical Ok Bien Bueno, no Vámonos Me encanta Me gustaría ver los elementos Contundentes Va para Eh, pausa Volve para atrás ¿Qué pasó? Reboíname un segundito Por favor Mirá como le está mirando la boca Mirá Si yo te tiro un paralelogramo No Si yo te tiro una Fijate que le está mirando la boca Te amo Ahí le miró la boca Abrazos amigas Podría ser Por ahora sí Pero el paralelogramo es importante Bueno Me miró la boca Otra vez Martín le miró la boca ahora Luli antes Ahora Martín anda para atrás A ver Ay La sorpresa enorme era saber que era la equivocada No A ver Vamos a ver Hay un grupo de youtubers y planean juntar a Ibar a juntarse ¿O no? Cualquier esposa viene bien Siempre ¿Vienes? ¿Vienes? Esperadamente Martín Al grupo fue agregada A tu seco ¿Vienes? Esperadamente Martín fue agregada Bueno Por ahora viene bastante lenta la cuestión Tranquilo Tranquilo Sí Hubo un esbozo de cetáceo Sí Hubo también miradas Hubo miradas También fue pintada en la juntada Estaban emocionadas por el parecer En la juntada que planearon a conocer Al fin se iban a conocer Se conocieron ahí Dada platina de alfis se iban a conocer Sí Acá lo conocemos Es la verdad Paus Muy cerquita de la boca Demasiado Creí que era un beso Yo creo que tiene un nivel de 5 centímetros perpendicular Mirá la cara de Luli Mirá la cara de Luli Es tipo ¿Qué estás haciendo? Eso es un viaje a Nueva York Eso es un viaje a Nueva York Que hicieron juntas Bueno pero También las amigas viajan Juntas Vos viajaste con tus amigos Yo viajo con mis amigos Sí Son No siempre están las dos Si son Estás en tronca de su mundo Hubo pececito alésbico ahora Hubo obesito pececito Para mí no llegaron a desarse a ver Bueno no sé qué quedó esta imagen Ese baile hermoso ¿Las viste bailando? Igual Luli A mí me Luli me hace reír tanto Yo sé que te hace reír Yo sé yo sé Es tu debilidad Es mi debilidad Luli Luli me hace reír mucho Su salida Sí 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 Cuánto 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 Bracito Hay muchísimo abrazo Hay muchísimo abrazo Pero también pueden ser amigas Literalmente A ver ¿Qué piensan ustedes? ¿Podés abrazar a tus amigas Todo el tiempo? Sí, obvio Y bueno, listo Yo lo hacía Sí, vos lo hacías Y vos te las chapabas a todas Pero bueno Jamás Se viene Voy A ver la reacción A ver, a ver Amor También es bonita Vos te pate ¿Qué? ¿Qué? Mirá como igual Mirá como la mira Luli A ver 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 Bueno, es mucha risa Me encanta Igual Se lleva muy bien Se lleva muy bien Me gustaría ver mensajes de texto Ahí vienen Efectivamente Le dijeron Que un taticante Está re rico Voy No sé No sé Seguimos acá Seguimos acá Ahora me confundo Yo me confundo Cada momento ¿Qué pasa? Esperen Creo que esto ya lo vi En otro Paus ¿Qué? Ok Nos estabas en la comparativa Con nuestra investigación anterior Sí Que ese fue un caso cerrado O está Se me ha abierto No, todavía está abierto No importa Sigamos con este rap original Casi están los compañeros Que decidieron Para el canal de Luli Decidieron realizar Vamos a ver Nos estaban contando la historia Para que veamos toda la data Las personas que no saben la historia Exacto Me parece que de esto Va a haber una parte 2 Si seguimos así Esa barradita de nuca Que pausaste ¿Qué? Es clave Yo a mis amigas No las agarro así Pero capaz Se está riendo No, a mi amiga La hago esto La hago así No, la agarro No, la agarro Nukita Nukita Te agarro a vos Nukita Te agarro Basta Sigamos investigando Eso es un abrazo de amistad Disculpame Cuando hay movimientos así Hay movimientos de palma Para mi es como Va a estar todo bien En nuestro caso anterior Para mi es amistad A pesar de las cosas Que pasaron Y pasarán Voy Pasaron Y pasarán Todavía hay un iconita Y falta confirmar Odio que hagan eso Y me ponen la espalda No veo No puedo continuar viendo No puedo continuar viendo ¿Qué? Eso es un beso No sé A ver Paus Paus Con una vida dijo A ver qué dice El sábado te veo Y te chapo ¿Eh? Feli Martínez ¿Eh? Pone Martí Apareces solo por los celos Te amo Martí Tranqui Que mi corazón Lo conquistaste vos ¿Y quién es Feli Martínez? Capaz ¿La hermana? No, 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 no Es una amiga No, un amigo Y Martí Benza puso E 4 del 9 del 19 El mismo día 4 del 9 del 19 Le contestó Bueno, para Sigamos Tu perra Le contestó ¿Qué? ¿Qué perra? Tu perra Chanfles Quiero decir Chanfles Ok Se puso áspera la cuestión Luli es brava, eh Luli Sos brava Mirala Luli Tan chiquitita Te amo Te amamos Peque Es brava la Peque Yo tengo miedo Que lo hayan como Inventado Inventado Ah, puede ser Que lo hayan falseado El tu perra Es tu perra Si alguien lo falseó Igual lo amo Lo amo Me encantó Debo decir Que muy buena Respuesta Upa Corazón Pero ahora ya me tiré hasta abajo toda la teoría Porque si esto es falsificado No, no creo ¿Y cómo podemos corroborar que existe? No, existe Necesito que me digan ustedes Bueno, nosotros analicémoslo como que es todo real, eh Díganos si es real o no Igual pueden ser amigas, Héctor Tu perra Tu perra Vos sos Marti Venza Sos una perra Tu perra No, no No, no Sorprendente Elocuente Perra Si, no Si ¿Qué dice? Y nuestro amor ¿Quién es Lurdo? Era Luli en Twitter Voy a soñar con vos Ay, bueno Yo no sé si esto está hecho o qué Bueno, no, no No, no está hecho No sé Si Ese día se me tiró adentro del baño Y la manda a freír churros ¿Qué? ¿Qué pasó? No, bueno No sé Explíquenmelo Por favor Las personas que saben Este comentario Sí Seguimos Lulita Amigas Por ahora me dan amigas Acá mucho amigo Acá mucha amiga Amigui Amigui ¿Qué fue eso? Para atrás Volvamos Para atrás Dimos un detalle importantísimo Va Pone pleo Pausar ¡Pausa! Mierda a Martin Ah, esto ya lo habíamos visto ¿Por qué me hacen eso? Se van para atrás Cuando se están por chapar Y no veo bien las ¿Vos cómo sabés que se están chapando? No lo sé Pero parece como que se van a chapar Me ponen la espalda No veo las gesticulaciones Lo cual no puedo saber ¿Qué está pasando en profundidad? No, yo tampoco lo sé Epa Podrían ser amigas No, no basta con el Podrían ser amigas Cubo, pescadito y mordidita A ver Amigas Esto me da amigas Pero Cubo, pescadito y mordidita Bueno, amigas Acá Ven acá ¿Por qué me cortan el momento? Si me cortan los momentos Estás linda, Luleis ¿Y ella qué dijo a Lu antes? No sé No se había resentido linda No escuché Estás linda, Lu Estás linda, Lu Son todas juntas Por ahora, amistad Eso Ahora vamos a otro video Gracias Porque este la verdad Que me tiró más confusión Me tiró un par de mantos de luz Sí, un par de mantos de luz Y mucha confusión Nos dejó Martín Martín, Silvio Martín, hoy ¿Cuándo nos vas a hacer un tema, Martín? Sí, por favor Martín quiere un tema Queremos un rap tuyo, Martín Te juro que lo pongo en las confesiones Ponelo, Martín Ok, vamos a arrancar Con los comentarios de Instagram Entre las dos ¿Estamos? Vamos Bueno, nos preparan Nos preparan ¿Están listas? ¿Qué pasó acá? Ok Hermosa, hermosa, hermosa Le dice Angie Nah, linda Venite a casa Morocha Le pone Luli A Bri Y abajo Angie le pone Esto va para la 12 Preguntas Y Martín Preguntas Esto va para la parte 2 Deslicen hasta la foto Al final Para ver mi protetito Linda You are so beautiful Pero Luli Le tira a todas Luli le tira Pero con todo Capaz A Luli le gusta Y a Martín no Eso también podría ser una opción Que Luli le tira La tirotea Y Martín como que no le da tanta bola Vamos a ver Porque Martín le dijo Pero igual se lo dijo De una manera muy amistosa Igual a una amiga Yo también le pongo que Súper linda Sí Sos muy linda Me gustaría ver el emoticón Que es un cuadradito Pero bueno Sí, bueno No le funcionó El emoticón Pobre La más hermosa Le pone ¿A qué le pongo eso A mis amigas? Yo también Y aparte Martín Está divina en esa foto Yo también se lo pondría No Te amo, te amo, te amo Muy amiguitas Feliz día, suegri Perdón, Chivín ¿Eh? Feliz día, suegri Porque es un Es para la Me parece que es un post Con la madre Perdón Chivín Le tiró suegri ¡Huicante, Luli! Vamos O sea No, ya lo leí Claro Claro, ¿entendiste? Estaba la suegra No, estaba la madre Sos pícara, Luli González Sos pícara Sos tremenda Igual también O sea No sé Bueno Qué linda Bueno Pero también Podría ser tranqui, ¿no? Bueno, mirad un par más Y yo ya tengo mi Dale, por favor Dale, va Sos muy linda Espera Sos muy linda Siempre sos muy linda Voy a buscar a ver si hay alguno Que no diga Sí, cada uno más suculento A ver Acá tenemos un mensaje ¿Qué es? ¿Por qué Casey te chapa? Porque es la perra Y Luli le contestaba Porque no estás vos Ah, tiraba esa ¿Qué? Eso es medio jugoso No sé Eso Eso grita ¿Qué grita eso? ¿Qué grita eso? Eso grita Ojo Vos sabés lo que quiero decir Vos sabés Qué hermosa que sos Te amo ¿Esto fue durante la cuarenten? No, esto fue hace... No sé cuándo fue 12 semanas No, no sé cuándo fue esto No sé cuándo fue Eso no es bueno para el investiga, ¿eh? No saber las datas Las fechas Bueno, pero no nos la pusieron A ver eso Pone flash Ah, se hace la que la... ¿Quién quiere beso? Qué boluda Bueno, pará Arrojemos veredictos A ver ¡Venedictos! Va a haber una parte 2 para mí Seguro de esto Porque nos falta un montón de material Necesitamos... Falta un montón Que nos pasen material Esta es una primera parte Nos falta un montón de material Yo necesito que ustedes Completen las personas Que saben un poco más Mándennos material Y completen acá abajo Algunas preguntas Que nosotras nos hicimos Durante el video Porque así podemos juntar Todas las piezas De este rompecabezas Total Igual ¿Cuál es tu heredicto? Yo estoy en una seria duda Hubo un cetáceo mini Sí Me gustaría escucharlas más a ellas Hablar Porque el pez por la boca muere Total El lenguaje corporal es dudoso El lenguaje corporal es dudoso Hay mucho abrazo Hay agarradita de nuca No hay hombritos Pero también hubo tap tap El tap tap es amistoso Sí Entonces no sé Estoy confundida Para mí hubo... A ver ¿Vos estás confundida? Yo para mí tranquilamente Podrían ser amigas O sea Honestamente Para mí podrían ser amigas No sé Tengo un porcentaje dudoso Elevado Pero no sé Pero también podrían estar juntas ¿Me estás ayudando de nada? Bueno Segunda parte Mándennos los videos Que quieren información Necesitamos información complementaria ¿Verdad? Por favor ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?